¡Suscríbete al canal! Por supuesto que lo preocupa, no solamente porque tiene una empresa que sostener, que son 350 empleados fijos más los 150 contratados, etcétera, sino porque él siente que le hicieron una cama y lo dejaron afuera. Gran Asado de Domingo, Grupo Los Desocupados. Y estamos hablando de un tipo muy importante en el medio, pero era un tipo que no era el dueño del aire. Tal cual. Nadie me parece que en estos últimos años ha imaginado un panorama en el cual dos o tres empresas o dos o tres empresarios o directivos se pongan de acuerdo para ponerlo en jaque a Marcelo Tinelli. Lamentablemente es así. Hasta yo creo, sospecho, más allá de que tengo alguna data que entre... ¡Sumicio, rojo, rojo! Bajaron la marquesina de Marcelo Tinelli. Canal 13. ¡Andate porque te rajo! Estuvo cerca de la puerta y se fue, ¿no? Pero Adrián Suárez y Natalia Oreiro en Solamente Vos, por ejemplo, ocupan hoy el espacio número dos porque el uno está vacío. Me parece que es tan importante la ausencia de Marcelo en la pantalla que lo tuvieron que llenar con algo. Tenía que haber ocurrido una reunión con los directivos de Canal 13 y esto no sucedió porque escuchó por la mañana muy temprano como la nata lo atacaba. Es el peón más, de alguna manera, más importante que tiene Canal 13 para justamente dar sus mensajes periodísticos. Recordemos que no quedó un solo canal en el que no se dijera que iba a aterrizar con toda su colosal parafernalia. Pero lo cierto es que Marcelo Hugo sigue sobrevolando el aire mediático sin tener pista de aterrizar. Entonces se habla de que hay un grupo de un empresario muy importante vinculado a los medios que cumpliría o el 30% de Clarín, cosa que se ve hasta este momento difícil, o el 70% de Tinelli. Por lo tanto, sería el socio mayoritario y decide dónde va la empresa. Al Moyano. Es la noticia del año a nivel de pase televisivo. Marcelo Tinelli dejaría Canal 13. Esto es una operación del gobierno para que Tinelli se vaya a TNF. Que Tinelli está mintiendo cuando dice que no es una operación del gobierno. Lo es. Marcelo Tinelli, ¿dónde va a estar en la televisión? Va a estar en Telefe. Que la chupen. Va a estar en Canal 13. Que la sigan chupando. Va a estar en América. Sigan mamando. Va a estar en Canal 9. Para mí es un gusto, muchachos. O va a estar en Canal 7. Vos ya no la tenés adentro. Tinelli, el último es del 13, pero no está cerca de Telefe. Dos cosas, este horario es mío y el camarín es mío. Ah, bien, sí. A cruzar los dedos. Hace exactamente 20 minutos Marcelo Tinelli ingresó a Canal 9 y está reunido con el directorio del canal resolviendo su destino en Telefe. Estamos esperando al número uno de la televisión argentina. No, por ahora no está. No, 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 en la televisión argentina. En la televisión argentina. Otra vez, no, Toni, por Dios, una vez, pero qué... Sí, sí, está llegando, está llegando, está llegando. Muy pronto, él vuelve a Canal 9. Uy, justo esto, otra vez. A ver, nosotros no podemos asegurar si hubo o no algún pacto entre los canales para dejarlo fuera y de la copa. Pero lo cierto es que en alguno de los canales en los que se dijo que podía llegar a ir, la respuesta de sus parenos fue la mejor. El único aliado que puede llegar a tener es el dinosaurio Bernardo y al parecer hace años que se extinguió, pobre bicho. Marcelo Tinelli compra Canal 9. Pero espera, para, ¿de qué hora era eso? ¿De qué hora era eso? Acá que no venga porque no lo aceptamos. ¡Ay, no! Escuchame. ¡Emprentá! ¡Emprentá! Ve tu canción. Ve eso y la voz de Canal 9. ¡Ah! No es bienvenido Tinelli a este canal. No, no. Si viene Tinelli, yo me voy. No pasa tanto de lo que pasó con Marcelo Tinelli que... Sí, sé que no sé qué... No va a estar en Canal 13. No va a estar. ¿Y en el 11? Iba a arreglar, pero hubo algunas condiciones que a Marcelo parece que no le gustaron. ¡Mmm! Como un piso de rating... ¿Qué es eso? ¿Qué es un piso de rating? Veinte puntos le exigían de mínimo. ¿Y cómo va a ser? ¿Gayman Drapi, pobre? ¡Ay, qué raro que exijan eso! Y que cumpla la estanda publicitar. A mí no me exigen eso. No, 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 no. En una nota dijiste que la gente te quiere más a vos y mirá, es verdad. Es verdad. Eso es verdad. Parecía que Marcelo Tinelli iba a desembarcar en el canal de La Pelota, donde estás vos. Se arma quilombo. Se arma quilombo. Cuando vos te enteraste, te enojaste y habías dicho que te ibas a ir y queríamos preguntarte que hay desierto. Lo que sé, y te puedo decir con total seguridad, es que el canal no lo fue a buscar. Así que... ¿El canal no lo fue a buscar a Marcelo? No lo fue a buscar a Marcelo, así que en casa le abrimos la puerta a todos los que gritamos. Los que entran por la ventana no son muy bienvenidos. Todo el mundo se piensa que Tinelli es Tinelli. Y Tinelli no es Tinelli solo. Es Tinelli más la mochila. Y la mochila es un dinosaurio que él tiene que llevar sobre la espalda. ¿Le gusta el tema de Comanche? ¿Está contento con el tema de Comanche? ¿Estás feliz, Bernardo? Con el tema de Comanche, ¿estás feliz? Pero no se olviden que el insaciable trincador siempre es capaz de sorprendernos. Mientras tanto, los grandes ajedrecistas de la tele siguen tirando fechas tentativas de cuándo puede volver Marcelo Hugo. Si sigue así, va a volver en diciembre. Hace un especial de Navidad y otra vez de vacaciones. Qué papa la vida de este tipo, ¿eh? Para mí, Tinelli tiene fecha de arranque, que es entre junio y julio. A mí me dieron fecha 11 de junio y es en la pantalla de Canal 9. Yo lo único que digo... ¿Qué? No, no sé que... Yo nada más que digo así. Un marmota total. ¿Sí? Mi abuelo, mi abuelo. Acaché. Mi abuelo va a volver, pero yo les puedo decir algo. Yo no creo que hasta... ¿Hasta qué? Agosto. Me senté en un banquito y esperé, y esperé...